Cruz se informa o se reconoce más bien de qué derechos reales se está atravesando lo que califican como una pequeña crisis. Esto a raíz de despidos y memorándum que se enviaron hace algunos meses atrás con personal que no fue repuesto a tiempo. Vamos a atravesar una pequeña crisis en derechos reales. Esto por la falta personal empezaron a llegar para la gente y no estábamos reponiendo con la celeridad que se debía. En el Consejo de la Magistratura de paliar las cosas porque mucho se hablaba de corrupción en derechos reales, mucho se hablaba de trámites pendientes y todo. Buscaron una solución que es cambiando a la gente, trataron de cambiar la cara de derechos reales, cambiando a toda su gente. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que no cualquiera puede venir a derechos reales a trabajar. Tiene que tener un perfil. Mínimamente hay que ser estudiante, egresado o abogado. Incluso uno cuando ya está trabajando en derechos reales tiene que tener su etapa de preparación, que son dos meses, tres meses mínimo. Ahora, corrupción, hablando de corrupción, aquí adentro en la oficina no hay. Pero afuera puede ser que haya, puede ser que haya una corrupción de 100 o 200 pesos, no sé, pero es cuestión de que la gente compra tiempo. La capacidad física de esta oficina no da, estamos sobrepasados. Hay que plantear políticas urgentes de reestructuración de derechos reales. Hay un colapso, pero es por la cantidad de trámites que hay. Más allá de que quizás les haya incomodado un poco la declaración a nuestros magistrados, quizás ellos no estén palpando la realidad cruda que tenemos aquí en Santa Cruz. Hablemos ahora de temas internacionales porque el fin de semana...